A ver, ¿ahora qué hago? Bueno, voy a hacer un tango, así. Un tango que se llama, yo no sé cómo le dirán acá en Chile, ¿no? Pero en mi país se le dice menstruación. Aquí también, ¿no? En fin, este tango habla de la menstruación, así que se llama menstruatango. Y habla de eso mismo. Así que para todas las mujeres y para todos los hombres que no nos pueden entender, acá está esta canción para explicar todo de que esté todo bien. Una vez... Tal vez me pongo como loca, una vez al menos se visita. Don Andrés, los nervios de la nuca, si llega un poco tarde, si tarda ya dos días más donde poco a llorar. Y duele dentro mío, color desesperante, mi humor se va al carajo, maldita menstruación. De así pasar vergüenza, si tengo ropa clara. Vendo hasta mi clase, no le canto ni una tación. Las trampas de palotio, rastan como cobra, si yo estoy ovulando, te mando a cagar. Y voy pa' la farmacia, a buscar toallita. No tiene una tarea, no tiene una tarea, mejor me pongo la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!